Comenzamos el segundo módulo de este curso con el apartado de los repositorios institucionales, intentando comprender la importancia en el movimiento del acceso abierto. El término repositorio puede hacernos pensar en algunas palabras que comienzan igual. Estamos habituados, por ejemplo, al concepto repositorio con el significado de volver a poner y es una idea que se puede utilizar para que nunca olvidemos el objetivo principal de un repositorio. Siempre se intenta conseguir una definición que aparezca en un diccionario y el de la Real Academia Española es un buen ejemplo, ya que recoge la entrada repositorio indicando que procede de un término en latín que significa armario o alacena y el lugar donde se guarda algo es la definición que encontramos. Otra opción que en el módulo anterior utilizamos es buscar en la Wikipedia un acto al que estamos bastante acostumbrados, repetimos a menudo y sirve de orientación. La entrada en el citado sistema vincula el término repositorio a depósito y archivo, como un lugar centralizado en el que se almacena y mantiene información digital, lo que supone que la acepción más extendida es la informática, como repositorio electrónico habitualmente en forma de base de datos o archivos informáticos. Desde la versión en inglés de la Wikipedia existe una entrada para Repositori y enlaza con su diccionario en abierto denominado Wiktionari, describiendo un repositorio como un lugar de almacenamiento por razones de seguridad o de conservación, como un sistema para la localización y recuperación de archivos. Desde la versión en inglés de la Wikipedia, la página de desamiguación recoge la entrada relacionada con repositorio de publicaciones como depósito de documentos académicos y artículos científicos. Importante de esta entrada es que recoge que el depósito del material puede ser por obligación, en el caso que veremos posteriormente, por ejemplo, de las tesis doctorales o leyes como las vistas en el módulo anterior que implicaban la incorporación en un repositorio de la investigación financiada con fondos públicos. ¿No es lógico? Pues bien, por ese motivo se han dispuesto los repositorios institucionales, como colecciones digitales creadas por instituciones de educación superior y organismos de investigación, cumpliendo una función primordial en el acceso abierto. Sería la vía verde de la que hemos hablado en el módulo previo cuando tratamos los tipos de acceso abierto. La ruta verde sería además la recomendada, como ocurre con los paseos a pie o en bicicleta que aconsejan desde la red de transporte suburbano de la Comunidad de Madrid en España, con carteles informativos en estaciones como la Ciudad Universitaria de Madrid, lugar que retomaremos en el resumen final de este vídeo y en el que se localizan algunas universidades. Una de ellas es la Universidad Complutense de Madrid, conocida coloquialmente por Complutense, institución a la que pertenezco y que escucho muchas veces abreviado por las siglas UCM. Pues bien, cuenta con una estatua que se llama Los Portadores de la Torcha y que simboliza la transmisión de conocimientos que de igual forma se puede conseguir con su repositorio institucional, por lo que sería recomendable acceder a la página web del repositorio y consultar algún documento depositado. Para este apartado de repositores institucionales nos vamos a centrar en algunos avisos que aparecen en la página como que Eprins Complutense implementa las directrices OpenAire, una iniciativa que potencia la implantación de políticas de acceso abierto en Europa con una serie de recomendaciones. En la web de dicho repositorio también aparece que pueden publicarse tesis doctorales a través de este sistema. Y es que las tesis deben ser depositadas en repositorios institucionales. Así lo recoge el Real Decreto 99-2011, legislación que está vigente en la actualidad en España y que todas las universidades desarrollan a través de normativa específica, como es el caso de la UCM, que se archiva en formato electrónico dentro del repositorio institucional. La Complutense se suma así al mandato de la Comunidad de Madrid que estuvimos viendo en el tercer apartado del primer módulo, para que así los grupos de investigación publiquen en abierto sus resultados en un repositorio. El anagrama de E-Ciencia Madrid más D vincula Eprins Complutense a la iniciativa que desde la Comunidad de Madrid se ha dispuesto a través de un buscador de archivos en abierto. Dentro de E-Ciencia, el Consorcio Madroño, nombre utilizado para el Consorcio de Universidades de Comunidad de Madrid y de la UNED para la cooperación bibliotecaria, junto con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, han lanzado un repositorio independiente denominado EMI más D. Recolecta, Recolector de Ciencia Abierta, es una plataforma en línea que aglutina todos los repositorios científicos nacionales. Se trata de una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECID, junto con la Red de Bibliotecas Universitarias a nivel nacional. Destaca un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre Depósito y Gestión de Datos en Acceso Abierto del Proyecto Recolecta, presentado en diciembre de 2012 y centrado en la conservación y reutilización de los datos científicos en abierto. Desde la página principal de Eprins Complutense, por supuesto que se puede acceder a la web de la Semana de Acceso Abierto que vimos en el primer módulo y, de hecho, la Biblioteca Complutense participó en la Semana del Acceso Abierto de 2010, con un vídeo en el que profesores de diferentes áreas daban su visión sobre el tema. Serpa Romeo es una iniciativa que muestra los permisos de autoarchivo en repositorios dependiendo de las editoriales y utilizando un sistema de colores. Si es verde, se puede archivar el preprint y el postprint o versión del editor PDF. Si es azul, se puede archivar el postprint como la versión final posterior a la revisión por pares o la versión de editor PDF. En el caso de tener color amarillo, se puede archivar el preprint como la versión previa a la revisión por pares, mientras que si es blanco, el archivo no está formalmente admitido. Una propuesta similar se ha realizado con revistas españolas y se denomina Dulcinea. Desarrollada por el grupo que ya vimos a accesoabierto.net y en homenaje al personaje femenino del libro Don Quijote de la Mancha, que por ejemplo tiene una estatua en la Plaza de España de Madrid, podemos conocer gracias a ellos los derechos de copyright de muchas revistas nacionales, con el mismo sistema de colores que en Serpa Romeo. ePrince es un sistema que permite crear repositorios institucionales y es el elegido por la UCM para desarrollar ePrince Complutense. Cumple las recomendaciones de DRIVER, la iniciativa europea para establecer una infraestructura de repositorios digitales. ePrince Complutense está dentro además de repositorios en abierto DOAR. Sin salir de la ciudad universitaria de Madrid, están ubicados algunos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, que dispone de un repositorio denominado digital.csic, que pretende organizar, archivar, preservar y difundir, en modo de acceso abierto a la producción intelectual de la actividad investigadora del CSIC. Antes de dejar la ciudad universitaria para volver a casa, ir a trabajar o acudir a una cita, dediquemos unos segundos a pensar en el término repositorio y su asociación al ámbito de la documentación. Su implantación es necesaria para el desarrollo del acceso abierto y muchas instituciones ya han elegido la vía verde como la más acertada. ¿Por qué será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!